... Les damos la bienvenida al F3S Libra 2013, acto en el que reconociremos empresarios y trabajados con el modelo para la chapa de la ciudad y también celebramos los logros académicos más destacados de las facultades de ciencias empresariales en este último año. Nos acompañan en el diálogo de autoridades, docentes, graduados, estudiantes y funcionarios de las facultades de ciencias empresariales, el vicerrector académico de la Universidad Patrónica de Uruguay, el doctor Daniel Cuadro, el vicerrector de gestión académica administrativa, el ingeniero Omar Pagani, el expresidente del diálogo de contador Jorge Costa, el presidente del ex-doctor Ferdinando Mundi, los hijos y familiares del ingeniero Omar Braga, además de otros allegados a las facultades de ciencias empresariales. Para iniciar este acto, escucharemos la palabra de bienvenida del doctor John May, decano de las facultades de ciencias empresariales. Buenas noches a todos, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Este mismo acto, el día que hubo ese informe rojo y salían las televisiones, a las personas aquí con las puertas, con las clases de independencia y se volaban, no hay que tener que suspender. Así que, imagínense como estaba Karina cuando, cuando hubiera decidido que colme la lágrima. Bueno, le doy la bienvenida a esta noche, que es una instancia para celebrar, para reconocer, para agradecer. Vamos a dedicar un buen rato a ella, a cosas que todos necesitamos, que todos nosotros apreciamos y que nos hacen tanto bien a nivel personal y organizacional. Facultad de Ciencias Empresariales, en línea con la misión de la Universidad Católica, establece que buscamos formar personas capaces de liderar, innovar, transformar empresas y su entorno para construir una sociedad más justa, sostenible y humana. Para poder realizar esta misión, ayuda mucho tener modelos. Necesitamos personas que guíen y que nos ayuden a ver el camino. Personas que por la forma intensa que viven o han vivido sus valores, por la forma en que actúan o han actuado a nivel personal y profesional, no sirven de referentes. Personas de carne y hueso, o sea, con debilidades y con muchas fortalezas, pero que han logrado hacer realidad, en su vida personal y profesional, muchas cosas que todos nosotros aspiramos y buscamos. Personas, en definitiva, que nos muestran que es posible el más designacial, o sea, eso de aspirar y trabajar por ser cada vez mejor para servir mejor. Y en esta ocasión queremos reconocer y agradecer a personas que nos sirven de modelo para cumplir la misión de la Facultad en dos aspectos. En primer lugar, personas que nos ayuden a ver el tipo de profesional que debemos aspirar a formar, modelo de empresario y de valores empresariales que debemos proponer a nuestros alumnos. como dice el doctor Horacio Meléndez, que es un profesor de la Universidad Católica de Argentina, que también es profesor de esta casa y que en este momento también debería ser reconocido porque ha sido elegido por los estudiantes de la maestría como uno de los mejores profesores de la Facultad. Lamentablemente no está con nosotros porque hoy operaban a su señora en Argentina. Pero Horacio dice que así como la Iglesia tiene santos, o sea, personas que son modelos de cómo se puede seguir a Jesús y de ahí construir el reino de Dios en la realidad cotidiana, las facultades de empresas necesitan tener héroes empresariales, o sea, personas que por su forma de hacer empresa, de gestionar, de generar valor, de aportar a la construcción de una sociedad más justa a través de su actividad empresarial, sirvan de referentes, de casos de estudio, de propuestas para los docentes y los estudiantes. Y en esta ocasión vamos a destacar al ingeniero Omar Obrada como modelo de empresario uruguayo. Agradezco muchísimo la generosidad de su familia que nos ha permitido utilizar la figura de Omar como referente de esta facultad. O sea, como diría Horacio Meléndez, que nos permitan hacerlo nuestro héroe. Les agradezco mucho por eso. No voy a profundizar en consideraciones sobre Omar. Ya enseguida, personas mucho más calificadas lo van a hacer. En particular, nos habla Martín Carrechiri, que compartió con Omar gran parte de su vida y que, como Omar, también lo considero un modelo de empresario. Sin perjuicio de esto, me gustaría subrayar dos cosas que me vienen a la cabeza cuando pienso en el ingeniero Omar Obrada. La primera es que fue profesor mío en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Y fue profesor con mayúsculas. Esos profesores que hay muy pocos de los que me acuerdo. Que por su conocimiento, por su generosidad, por la forma de transmitir, por el consejo, siempre estaba cerca de mis alumnos. Fue un referente en mis primeros años de estudiaría. Y yo creo que eso no es solo mío, sino que si conversamos con muchos de mis compañeros de generación y generaciones, tienen la misma opinión de Omar. La otra cosa que me viene a la cabeza, el otro elemento, es que el ingeniero Omar Obrada no se limitó a ser un excelente profesional y empresario dentro de las empresas donde le tocó actuar. Trabajó muy intensamente para que todas las empresas y los empresarios uruguayos incorporaran valores y prácticas de sostenibilidad y de responsabilidad social. Muestra de esto es que fue presidente de ACTE y presidente de DERES, las dos organizaciones referentes en el Uruguay en la promoción de los valores y prácticas de responsabilidad social empresarial. En unos minutos, el doctor Fermín Nando Couturi, presidente de DERES, y el contador Jorge Costa, expresidente de ACTE, nos comentaron un poco más de esto. Por otro lado, como decíamos, para cumplir la misión de la facultad debemos esforzarnos por tener una docencia y una investigación de excelencia. Y aquí también necesitamos modelos. Insisto, no me refiero a personas que sean perfectas. No hay modelos perfectos. Ni personas, ni modelos económicos. Pero sí personas que por su dedicación a la de estudio, su formación permanente, por su estilo de docencia, por la calidad de su contribución intelectual, nos muestran caminos que debemos transitar. Por eso también hoy vamos a reconocer a varios académicos de la facultad por sus logros académicos. Queremos en esta ocasión reconocer a los docentes que han obtenido maestría. Lamentablemente, no tenemos dos profesores que hayan obtenido el doctorado. Sí tenemos por lo menos tres. Tres profesores nuestros que ya han depositado la tesis y están por defenderla, el doctorado, antes del fin de año. Eso lo vamos a reconocer nadie bien. También queremos reconocer a los investigadores que han publicado su producción académica en libros que nos muestran que el conocimiento debe compartirse para poder transformarse en una semilla de transformación social. Queremos reconocer alumnos que han culminado su carrera de grado con mención de honor. Esto quiere decir con sobresaliente, un promedio de sobresaliente. Y también queremos reconocer alumnos de maestría que han obtenido un sobresaliente en su tesis. Estos alumnos nos muestran que es necesario que se puede se puede aspirar a ser los mejores para poder servir mejor. También queremos reconocer a los docentes que a juicio de los graduados o los recientes egresados de todas las carreras son los mejores docentes de las carreras. Todos estos académicos son referentes especialmente importantes en esta etapa de la Facultad de Ciencias Empresariales que estamos comenzando a implantar nuevos planes de estudios para toda la carrera de grado. Y por último y no por ser lo menos importante vamos a agradecer. Agradecer a las personas de la Facultad y de muchas otras áreas de la Universidad que trabajaron con muchísimo compromiso aportando lo mejor de sí para el diseño y la implementación de los nuevos planes de estudio de todas las carreras de la Facultad de Ciencias Empresariales que empezamos a implementar este año. El nuevo plan de estudio implicó un cambio muy profundo y complejo. Llevó discusiones muchas de ellas acaloradas. Necesidad de abrir la cabeza de cambiar paradigmas de probar cosas nuevas que muchas veces fallaron y hubo que volver a pensar las cosas y volver a ser creativo y volver a desarrollar. Llevó muchísimas horas de reunión mucha creatividad mucha negociación mucha renuncia pero durante todo ese proceso existió una constante el compromiso y el entusiasmo y el profesionalismo de todas las personas involucradas todos comprometidos con un proyecto y convencidos de que con esto estábamos contribuyendo a mejorar la calidad de la educación en el Uruguay y en particular a mejorar la gestión de las organizaciones uruguayas. Por eso queremos aprovechar esta oportunidad para hacer explícito este agradecimiento a todas las personas y áreas de la universidad que han contribuido por el desarrollo y la implantación del nuevo plan de estudio. Así que bueno terminando nuevamente les agradezco mucho por estar acá les agradezco mucho por celebrar juntos entre todos por agradecernos entre todos por felicitarnos entre todos por los logros que hemos alcanzado logros que nos van a seguir ayudando a contribuir para construir una sociedad más justa más humana y más alterna a través de nuestra labor educativa. Muchas gracias. A continuación procederemos al conocimiento del ingeniero Omar Braga en memoria por su contribución al desarrollo de una actividad empresaria basada en valores cristianos y socialmente responsables. Invitamos a hacer uso de la palabra al ingeniero Martín Carquiri amigo y colega del ingeniero Braga. Muy buenas tardes a todos. Primero de todo quiero agradecer a la Universidad Católica del Uruguay a la Facultad de Ciencias Empresariales para curar su becano el amigo John Miles esta invitación para participar en esta celebración que como John lo dijo tiene un alcance muy amplio y muy válido pero en particular en permitirme hacer un momento de uso de la palabra para referirlo a Omar. Lo que dijo John con respecto a Omar es una síntesis muy acertada lo único que discrepo con él fue cuando se refirió a mí eso fue solo exclusivamente por su generosidad porque acá el mérito que tengo yo de ocupar esta tribuna es muy exclusivamente haber compartido con Omar más de 30 años de vida profesional y personal. realmente con él si bien como lo dijo John era un profesor que transmitía sin límites y con absoluto desinterés todos los conocimientos técnicos que tenía él a su vez transmitía personalmente en contacto con él todos esos valores que hace y que lo representan hoy como un héroe como dijo John del empresariado nacional y en este país que en general un país que si voy ni no por agradarse dejamos al fútbol de lado es de medias tintas y en donde la gran mayoría de los uruguayos mantenemos un perfil bajo por quizás miedo al que dirán o porque es una sociedad que de repente lamentablemente está mirando más las cosas negativas que las positivas me parece una excelente iniciativa de poner en rescate aquellas personas que tienen que han sido y que tienen que ser ejemplo para las generaciones futuras en cuanto a lo que es su actividad su defensa de los valores su responsabilidad empresarial su calidad profesional y su calidad humana por eso me parece que cuando John me habló de este homenaje tan merecido enseguida por supuesto le di mi ok para la participación pero también le dije y eso debo reconocer que lamentablemente muchas veces somos poco reactivos y recién empezamos a poner en valor públicamente las personas después de fallecidas cuando normalmente en otras sociedades los ejemplos son personas vivas que muestran con su acción con su hecho diario con su coherencia entre lo que se dice y lo que se hace los caminos que son ejemplos para seguir y refiriéndome más concretamente a Omar yo aprendí con él a lo largo de toda mi carrera profesional juntos en la empresa SACER estoy hablando desde el año 74 cuando yo empecé él había ingresado antes y volvió a regresar un poquito después hicimos un largo recorrido primero como técnico de la empresa luego como jefes luego como gerentes finalmente como directores y finalmente como socios o sea como ustedes ven seguimos toda la escala de acompañamiento técnico profesional y comercial que nos dio que nos enriqueció pero sobre todo a mí me enriqueció enormemente todo lo que tenía que ver con el trabajo técnico profesional pero también con esa compartir valores y formas de encarar la vida de priorizar la familia de dedicarle los tiempos que se necesitaban a otras actividades también como lo creo yo la asociación cristiana dirigente de empresa y antes para completar una vida llena de éxitos y llena diríamos de satisfacciones el hecho de haber compartido con Omar esos años de vida profesional me permitieron aquilatar como yo decía su capacidad no lo tuve como profesor que era profesor de lo que llamamos ingeniería industrial y no soy ingeniero civil pero si me constan las referencias que dijo John porque he tenido contacto con infinitos ingenieros industriales que pasaron por su excelente pedagogía y transmisión de conocimientos y el reconocimiento es prácticamente unánime en cuanto a la calidad de su enseñanza pero si tuve la oportunidad de compartir con él y apreciar no solo su capacidad técnica puesta al servicio del desarrollo de la empresa sino además su excelente y profundo conocimiento de lo que era la incorporación de tecnología la innovación en planos tecnológicos el conocimiento del mercado mundial su capacidad comercial para desarrollar negocios y entre ellos puedo indicar a modo de ejemplo en términos paréntesis que él fue el creador de la idea de fundar otra empresa que hoy afortunadamente es muy exitosa como Ingeneral empresa dedicada a la ingeniería eléctrica y mantenimiento de la misma forma que le atribuyo a él sin ningún resquemor ni pudor el éxito en mucha y gran parte de las actividades que desarrollamos conjuntamente en SACER gracias al aporte de él en nuestra empresa y por más que yo me retiré la llego llamando nuestra empresa porque después de 37 años de carrera profesional eso se lleva adentro y no sale afortunadamente gracias al aporte de él por supuesto también con el equipo que formábamos en la empresa permitimos llegar a SACER a ese posicionamiento nacional e internacional que la empresa ha tenido como reconocimiento muy merecido y después de de 30 años de trabajar de más de 30 años de trabajar con él también debo decir que una de las cosas que nos distinguía era que alcanzaba con mirarnos para saber lo que pensaba cada uno a pesar de que y eso quiero dejarlo en claro que nuestra forma de actuar era totalmente distinta yo era mucho más intuitivo impulsivo y Omar era extremadamente racional y analizador de los temas si ustedes lo conocieron seguramente se recuerda que Omar cuando agarraba un tema le daba tantas vueltas que lo dejaba mareado pero al final siempre sacaba la conclusión válida y acertada que permitía que ese tema se resolviera y hablando de eso también debo indicar que Omar era una persona absolutamente receptora de cuanto problema andaba volando sobrevolando por ahí él lo asumía lo absorbía lo analizaba lo desmenuzaba y planteaba siempre excelentes soluciones para dicho problema era una persona de una capacidad de trabajo enorme además de las discusiones que yo tenía con él era justo eso que le dedicaba al trabajo no sé si 120% de su tiempo pero de repente más o menos era persona que a veces le costaba un poco discriminar cómo debería organizar su vida y esas conversaciones muy intensas que teníamos y que nos permitía ese acercamiento humano y amistad que teníamos con él bueno yo no me quiero extender nada más porque seguramente tanto Ferdinando como Jorge van a hablar de la parte diríamos extra sacer ya sea en Agde como en Dere que Omar supo pilotear en momentos difíciles o en Dere en particular fue uno de los fundadores pero me alegro enormemente de poder transmitirles a ustedes en esta instancia que es una instancia de celebración como el propio título de la invitación lo dice que nosotros tengamos la pasión una vez más de celebrar haber tenido conocimiento de lo que fue Omar de su trayectoria de sus valores de su persona humana de su cariño y de haber sido durante tantos años diríamos compañero de ruta de él y de haber podido aprovechar en esos contactos tan permanentes y tan intensos que tuvimos de diríamos chuparle rueda por un lado como se dice chuparle la sangre también de todo lo que era sus capacidades solo una pequeña sanidad al final primero quiero felicitar a todos los docentes egresados que hoy la Universidad Católica tiene el placer de homenajear pero que lamentablemente les tengo que decir que no voy a poder acompañarnos en toda la ceremonia porque yo estuve no solo la idea de que elige estas celebraciones los días que hay alerta roja como él dijo sino que además hoy es mi aniversario de casado así que tengo a mi señora esperándome para festejar más tarde muchas gracias buenas noches a todos agradezco agradezco a la facultad de ciencias empresariales esta oportunidad de hablar sobre nuestro amigo el ingeniero Omar Braga en nombre de la edición cristiana dirigente de la empresa tengo que pedirle disculpas del presidente actual que se encuentra en el exterior el contador Cabo Borba y que me ha encargado que yo dirigiera a ustedes para hablar sobre Omar que fue un compañero de muchos años que nos acompañó en nuestra tarea en la edición cristiana dirigente de la empresa yo recuerdo a Omar cuando era estudiante jovencito con mucha fuerza después seguimos caminos diferentes y nos reencontramos en la empresa la edición cristiana de la empresa aparentemente los edujo Omar por los valores que defendía defendía los valores de la realidad humana defendía los valores de una empresa eficiente pero socialmente responsable y eso estoy seguro como a mi también nos edujo a integrarnos a esta organización y dar parte de nuestro esfuerzo para llevar adelante técnicas de gestión empresarial para que las empresas fueran más eficientes y también sus empleados pudieran disfrutar de esa gestión empresarial eficiente por el año en la década del 80 Omar ingresaba a ACDE y actuaba como un jovencito y nosotros con otros viejos veteranos de ACDE como Germán Millar decíamos bueno estas van a ser las generaciones que nos van a sustituir pero Omar tenía una dedicación muy especial un interés muy importante por los jóvenes él era joven pero le importaba que los jóvenes se desarrollaran y desarrolló una profunda actividad en ACDE en ese sentido dirigió la comisión de nueva empresa fundó con Julio Nahual en el club de emprendedores era un club en el cual los jóvenes emprendedores que tenían un proyecto podían compartir entre sí experiencias y tener asesoramiento para llevar esa idea o ese proyecto a la realidad fue fundador de los grupos de acción dinámica empresarial algo muy interesante que son grupos de 5 a 7 personas que se reúnen con un empresario experimentado jóvenes empresarios o empresas recién que empiezan su actividad o ya empresas instaladas y funciona como un directorio donde se autodianóstica cada empresa y ese directorio aconseja y aconsejando a los demás se capacita en manejar mejor una empresa y finalmente en el año 1998 Omar fue elegido presidente de Acre o sea tomó las riendas de esa asociación que tanto quería y que tanto había contribuido a desarrollar y me acuerdo que en ese momento fue en el año 98 hacía menos de un año se había firmado un acuerdo con la Universidad Católica de la Maza Antonio en la Peñaga para unir esfuerzos y experiencias y compartir recursos en aras de obtener una mejor capacitación en el área empresarial tuvo una gestión muy buena en el estudio de arte y bueno todos compartimos y ayudamos su dinamismo y sus buenas ideas finalmente quisiera destacar algo de sus características personales Omar era un hombre bueno afable se hacía querer y quería a la gente corría siempre cuando alguien tenía era muy generoso corría siempre cuando alguien tenía un problema eso lo recuerdo siempre con mucha dedicación porque decía Jorge mira tenemos que ayudar y creo que eso marca una personalidad y un corazón muy grande de Omar segundo en su actividad como presidente de la ALE su dinamismo y su seguimiento era un hombre que siempre estaba pensando cosas y siguiendo cosas le gustaba que las cosas se empezaran y se terminaran cosa que a veces los uruguayos no estaban muy acostumbrados a eso Omar era el hombre que empezaba las cosas y se aseguraba que tuvieran un buen fin y por último creo que lo más destacado de Omar era su espíritu conciliador era un hombre que verdaderamente tenía una habilidad tremenda en todas las empresas en todas las situaciones cualquier clase que sea siempre hay opiniones diferentes o intereses otra cosa y hay que buscar la solución en eso Omar era el uno él siempre encontraba la forma de encontrar de buscar una solución que todos los involucrados salieran lo más satisfecho posible era un gran conciliador y así lo recuerdo porque participé con él en muchísimas conciliaciones siempre liderado por Omar así que para la yo cristiana dirigente de empresas Cunyapaca en Uruguay ha sido un honor tener a una persona como Omar en toda su trayectoria y en la presidencia y verdaderamente lo vamos a extrañar mucho porque fue un gran compañero del camino y una guía para muchos jóvenes que hoy en día nos complace muchísimo que la facultad de ciencias empresariales tome este momento para recordarlo como un ejemplo de empresario muchas gracias agradecemos las palabras de Monta Bacosta le invitamos ahora al doctor Fernando Budulli presidente de EDENES buenas noches buenas noches a todos me tocó ser el último orador por suerte en este reconocimiento Omar puedo seguir teniendo cosas para decir de él muy buenas que no van a ser recordadas estamos en una ocasión de celebración hoy la facultad de ciencias empresariales celebra y reconoce reconocemos en este acto al ingeniero Marburaga al amigo al empresario al dirigente al hombre que supuso conjugar con equilibrio varios roles se entendió que si vamos a hablar de Omar era bueno que estuvieran presentes dos instituciones para las que su accionar fue muy importante DERES y AIB como presidente de DERES intentaré transmitir qué ha sido Omar para nuestra institución Omar fue todo fue mentor fue motor fue maestro sin querer ser desarrolló un liderazgo natural para promover y aplicar un modelo de negocio sustentable fui a los orígenes de nuestra institución la vinculación con esta casa la vinculación con esta facultad en aquel entonces Omar se acercó a lo que era el IGE y se formó DERES que comenzó como desarrollo empresarial con responsabilidad social y estaba más bien enfocado al polo social del compromiso empresarial y esa fue la principal preocupación de Omar fue de la mano de Omar que se incorporó el concepto de la responsabilidad social empresaria que abarca todos los ámbitos de relación de las empresas tal como hoy lo concebimos Omar imaginó al DERES que aún no conocemos tenía claro que DERES debía tener un rol inicial para las empresas en la difusión y en la discusión de los temas que hacen a la misma responsabilidad social de las empresas con el tiempo DERES comenzó a brindar un apoyo más directo a las empresas para la integración de políticas específicas y ocupa un rol destacado a nivel nacional e internacional finalmente hoy DERES es un articulador y referente entre todos los sectores y su ley de motivo exclusivo es la responsabilidad social empresaria preocupación que Omar siempre transmitió yo siento mucho no poder decir que haya sido amigo de Omar tampoco fui muy allegado a él lo que sí puedo decir es que él se llevó mucho más y logró su objetivo si soy presidente de EDER más allá de que las empresas se acompañen a la propuesta es por la perseverancia de Omar quise encontrar palabras que me permitiesen resumir su personalidad y fue todo un desafío porque Omar tenía la capacidad de hacer muchas cosas a la vez era optimista y era pragmático era soñador pero era muy realista era impulsivo pero también muy paciente Omar lograba conjugar lo mejor del pensamiento creativo y del pensamiento racional y eso fue algo que siempre me gustó mucho de él quiero comentarles solamente dos anécdotas que me marcaron y donde seguramente muchos de ustedes podrán recordarlo y reconocerlo una fue en el año doscientos Omar se acercó a mí en una actividad de Acre nuestra empresa M. Bricolás es sucia de Acre desde hace muchos años y nos habíamos visto ocasionalmente allí él había pasado por uno de nuestros locales y me preguntó acerca de cuál había sido nuestra motivación para el desarrollo de un programa de inclusión laboral que en aquel momento recién comenzaba y que después todavía funciona yo le contesté que estaba basado en dar oportunidades a quienes no las tenían y me dijo que esa en ese momento era su mayor preocupación sentía que se venían tiempos en los que muchos iban a tratar de tener oportunidades y que esa debía ser la primera preocupación del empresario después ganar plata primero garantizar el funcionamiento de la empresa y los puestos de trabajo cuando fui conociendo la grandeza de este empresario di mucha más trascendencia a esas palabras la otra anécdota que quería compartir con ustedes fue en el año 2006 en ocasión de la firma del acta fundacional de DERES ese fue un acto sencillo en una sala de un hotel yo estaba sirviendo un café y él otra vez se acerca se acerca a mí como era su oportuno y me preguntó que estaba haciendo yo en el acto y le respondí que venía a apoyar con nuestra firma con la firma de nuestra empresa la nueva conformación de la organización y él me dijo con una sonrisa está siendo protagonista de un cambio hoy estoy convencido que aquel día 2006 él ya estaba pensando en lo que pasaría cuatro años después cuando más tarde vino a plantearme que debía acompañar a DERES desde la presidencia ese fue para mí un malgrado alguien proactivo capaz de ver más allá de donde ilumina la luz siempre en una posición de luchaje empática muchas gracias agradecemos las palabras del doctor Maturi y a continuación invitamos al doctor John Maez para hacer entrega de reconocimiento al ingeniero Omar Braga a sus hijos Omar Diego Braga y Gastón Pablo Braga gracias Antes de iniciar los reconocimientos académicos, vamos a leer un saludo y una buena noticia que nos llega desde la Asociación Interamericana de Contabilidad. De nuestra consideración, es gratificante que una facultad se le dé sus logros académicos, por eso nos sumamos al reconocimiento a profesores, estudiantes y empresarios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica de Uruguay, una de las universidades iberoamericanas, adherentes e institucionales de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Creemos que es un momento muy oportuno para comunicarles que la Asociación Interamericana de Contabilidad ha resuelto otorgar a la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica de Uruguay el Premio a la Excelencia Internacional Fray Luca Bartolomeo Pacioli en reconocimiento al mérito académico y por su apoyo a la Asociación Interamericana de Contabilidad. Distinción que será entregada en la oportunidad de la XX Conferencia Interamericana de Contabilidad que se celebrará en Junta del Este en diciembre de diciembre. Saludamos especialmente al rector padre Eduardo Passarotti y al decano doctor John Miles y en sus nombres hacemos extensivo el saludo y las felicitaciones a los equipos de dirección y gestión, a funcionarios, docentes, estudiantes y graduados de la Universidad Católica de Uruguay y Facultad de Ciencias Empresariales que hacen posible logros como la implementación del Plan de Estudios 2013, innovador y de avanzada en muchos de sus aspectos y que es un modelo a ser observado con la atención. Por la Asociación Interamericana de Contabilidad, doctor Luis Werner Wildner, presidente y licenciado Gustavo Gil, primer vicepresidente. Ahora sí, pasamos a la presentación de los reconocimientos académicos. Iremos nombrando a los docentes, graduados y equipos de trabajo que hoy homenajeamos para que se acerquen a recibir su reconocimiento. Se entregará un cuadro conmemorativo que evoca al mural que disfrutamos en la terraza de nuestra universidad. El mismo fue inaugurado con motivo de los 25 años de nuestra universidad y el concepto de la obra intenta comunicar el concepto de construir. El trabajo en equipo, la unión de fuerzas, la solidaridad y sobre todo una finalidad positiva son los valores que la obra quiere transmitir. El autor del mural es el artista Diego Velasco. Invitamos al vice-rector académico de la Universidad Católica de Uruguay, doctor Ariel Cuadro, para que acompañe al decano, doctor Ingeniero John Miles, en la entrega de los reconocimientos a los docentes que han obtenido el título de magíster. Les felicitamos que luego recibir el reconocimiento, los docentes permanecerán adelante para la foto grupal. Invitamos a pasar a Diego Álvarez, Maestría en Educación, Universidad de León, España. Pablo Freya, Maestría en Dirección de Empresas, Esteban Gámbaro, Maestría en Dirección de Empresas, Universidad Católica de Uruguay. Olivia Riena, Maestría en Dirección de Empresas, con énfasis en Finanzas, Universidad Católica de Uruguay. Gracias. 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 Agradecemos al doctor Cuadro y convocamos a la directora del MBA con grados de la Facultad de Ciencias Empresariales, economista Micaela Camacho, para que acompañe al decano a entregar los reconocimientos a aquellos estudiantes que han culminado su maestría en Dirección de Empresas, con una nota de sobresaliente en su tesis. Les solicitamos que luego a recibir el reconocimiento permanezcan adelante para la foto grupal. Esa es la primera reconocida, María Bernal, y no se encuentra aquí presente porque está en el exterior, pero va a pasar su padre a recibir el reconocimiento. Gracias. Pablo Freya. Esteban Gámbal. Genoveva Martorana. En nombre de Javier Mendioto recibe Pablo Freya. Gracias. Patrizia Rebello. Patrizia Rebello. Paula Romay. Gracias. 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 A continuación, se hará entrega de reconocimiento a los profesores del IMBA y posgrados que se han destacado por su acuación docente. Los mismos fueron elegidos por los graduados del IMBA. Invitamos a pasar a Adolfo Sarmiento. Nuestro otro docente destacado es el profesor Horacio Meléndez, que como nos comentaba hoy el decano, nos podrá acompañarnos en esta noche. A continuación, haremos entrega de los reconocimientos a los graduados de nuestro IMBA que apoyaron la creación y desarrollo del grupo de exalumnos UNITAS. La economista Micaela Camacho nos comentará sobre la importancia de este paso. Buenas noches a todos. Ahora sí, ¿no? Es la falta de prácticas. Buenas noches a todos. Ya queríamos estar. Bueno, la alegría es inmenso de estar aquí festejando, sobre tanto, junto a la facultad. En la facultad estamos muy focalizados en desarrollar y impulsar lo que son todas nuestras pastries y nuestros poblados. Y estamos totalmente convencidos que para eso tenemos que generar un grupo humano que se sienta parte de nuestra casa de estudios. No solamente en las aulas, no solamente mientras están estudiando aquí, sino también una vez que se van a jugar. Un grupo de exalumnos es continuar la experiencia del IMBA. generar nuevas vivencias es encontrarse con nuevos contactos profesionales, con nuevos contactos personales, con aquellos que compartimos en la misma formación, los mismos valores, las mismas ganas de desarrollar una sociedad justa, que es lo que tratamos de educar dentro de nuestros programas de especialización. Así surgió el año pasado la idea de crear un grupo de exalumnos. Y bueno, un grupo de graduados del IMBA nos ayudó a dedicar obras de personales de su tiempo para impulsar este grupo que hemos dado a llamar UNITAS, Unidad en latín. Y queremos reconocerlos hoy y agradecertes. Tenemos mucho desafío por delante, pero creemos que es un paso muy grande que hemos dado. Y junto a ellos queremos celebrar hoy. Muchas gracias. Ahora invitamos a pasar a Ignacio Brignani. Horacio Corujo. Pablo Freire. Pablo Freire. Pablo Freire también va a recibir el reconocimiento de Javier Mendiagro. Agradecemos a la economista Miranda Romacho. Y convocamos al coordinador de los departamentos e institutos de la Facultad de Ciencias Empresariales, economista Alberto González, para acompañar y llevarlo a la entrega de los reconocimientos a aquellos académicos que han realizado publicaciones de libros con la universidad a partir de su trabajo académico. Invitamos a pasar a Oscar Alejandro y Lucía Pardo por el libro Experiencias de Negocios Inclusivos de los Humanos. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Ahora invitamos a Marcos Salborta, Roberto Aurizo, Alberto González, Natalia Matirola, Álvaro Solondo, Fernando Ceballos y John Miles, por el libro Prácticas de Gestión que dan resultados. Aplausos. 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 Gracias. Agradecemos al economista Alberto González y convocamos al equipo de directores de las carreras del grado de las Facultades Ciencias Empresariales para acompañar al decano en la entrega de los reconocimientos a aquellos profesores que se han destacado por su actuación docente. Estos docentes han sido elegidos por nuestros graduados. Necesitamos a los profesores que no duda recibir el reconocimiento permanezca en adelante para la foto grupal. Con la licenciatura en Economía llamamos a Andrés Jung. Leonardo Vicente Por la licenciatura en Negocios Internacionales de Integración llamamos a Fernando Cetrullo. María Echamendi Por la carrera de Contador Público reconocemos en primer lugar a un profesor que también fue reconocido por los estudiantes de Contador Público de Sede Salta como profesor destacado por su actuación docente. Alfredo Piñata El profesor Piñata se encuentra en el interior por lo cual no voy a acompañarnos hoy de noche. La profesora Ilda Usal se encuentra en el camino. Javier Villarman Por la licenciatura en Dirección de Empresas Turísticas reconocemos a Andrés Jung y Lorena Villamayor. Por la licenciatura en Recursos Humanos y Relaciones Laborales llamamos a Cristina Costa y Susana Monreal. Por la licenciatura en Dirección de Empresas llamamos a José Luis Betapur y Federico Joya Miller. Gracias. 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 Convocamos ahora al director de sede de Punta del Este, licenciado Julio Rivas, para que nos acompañe a entregar el reconocimiento a los docentes de dicha sede. Gracias. Por la carrera de contador público de sede de Punta del Este reconocemos a Mario Díaz. Con la licenciatura en Dirección de Empresas de Sede de Punta del Este reconocemos a Mauro Mendiguru, quien lamentablemente no nos puede acompañar. Recibe en su nombre Julio Rivas. Agradecemos al licenciado Julio Rivas. Y conozco al director de sede de Salto, Magister Emilio Silva, para que nos acompañe a entregar reconocimiento a los docentes de dicha sede. Por la licenciatura en Dirección de Empresas de Sede de Salto, llamamos a Jimena Silva. Por la carrera de contador público de César, reconocemos a Hugo Fierro, quien no está presente y recibe en su nombre el reconocimiento Emilio Silva. Gracias. Agradecemos al Magister Silva. Y a continuación haremos entrega de los reconocimientos a aquellos estudiantes de grado que se han graduado con mención de honor. Como dijo el decano, temprano, eso significa que han finalizado su carrera de grado con promedio sobresaliente. Llamamos a María Urgele, de la licenciatura en la Universidad de Barcelona. Y a Leandro Fraga, de la carrera de contador público. Gracias. La profesión se ha entregado un reconocimiento al equipo de Memorias de Grado de nuestra facultad por la exitosa implementación del nuevo sistema de Memorias de Grado. Invitamos a pasar a Patricia Mera y Tomás Hernández. Recibe Patricia Mera nombre de las dos porque Tomás Hernández no se encuentra en el país. A continuación reconoceremos a las unidades de la universidad por su excelente trabajo y colaboración en la implementación del Plan de Estudios 2013 de la Facultad de Ciencias Empresariales. En representación del equipo de historiadoría académica, generado por Carolina Greysí, Álvaro Neumann y Carlos Romero, recibiré la distinción el Magíster Pablo Romero. Por la Dirección de Sistemas de Información, llamamos a la Magíster Cristina Maire Vico. Queremos destacar el trabajo, la buena disposición y esfuerzo en el apoyo de la Secretaría de la Facultad de Ciencias Empresariales de Jorge Estevez. Gracias. Por la Secretaría de Comunicación Institucional de Graciela Rodríguez. Gracias. 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 Por la Secretaría de Advención, llamamos a señores, opuesta y equipo. Acá está Agustina Arias, que es el equipo de la historia. Gracias. 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 Agradecemos al equipo de directores, docentes y secretarios de las Facultades de Ciencias Empresariales por su apoyo en la exitosa implementación del Plan de Estudios 2013. Les solicitamos que luego de recibir el reconocimiento permanezcan adelante para la foto grupada. Convocamos a Cristín Lata a recibir el reconocimiento por ayudarnos a cambiar para bien más. Agradecemos al equipo de directores, docentes y secretarios de dicha sede. Por su entusiasmo y esfuerzo en la implementación del Plan de Estudios 2013. Convocamos al coordinador de contador público, contador Fabricio Roca de Césalto, para que reciba el reconocimiento a directores, docentes y secretarias de dicha sede. Convocamos al doctor Amil Carpelay para que reciba el nombre de sede central al reconocimiento a directores, docentes y secretarias de las Facultades de Ciencias Empresariales por su entusiasmo y su entusiasmo y su entusiasmo y su entusiasmo. Gracias. 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 ruizgurство liceo y de mejora de la calidad académica y profesional, lo que nos permitirá enfrentar las nuevas exigencias que la sociedad requiere, en un contexto de cambios rápidos, de hiperespecializaciones y de innovación. Hoy es un día de reconocimiento a cada uno de ustedes y a quienes nos acompañaron y acompañan por el trabajo realizado y los compromisos asumidos, merecido reconocimiento que es resultado sin duda de la dedicación de todos ustedes y de muchos colegas, reunidos todos por el sentido que tiene la formación académica y profesional. Para la Universidad Católica de Uruguay constituye un objetivo estratégico el que sus profesores alcancen los grados académicos de doctorado y maestría, las exigencias de la especialización del conocimiento y los criterios internacionales de mejora de la calidad de la enseñanza de la educación superior, así lo plantean. Asimismo, el desarrollo de la investigación es indispensable para lograr una universidad consolidada que sea reconocida por la búsqueda del saber y por la construcción del conocimiento, lo que se constituye a su vez en un instrumento de importancia para la formación personal y profesional de los estudiantes. Que profesores contribuyan con nuevas publicaciones es expresión de un compromiso con el hacer universitario y de una vocación de ser universitario. Si deseamos ser una institución de educación superior comprometida con la excelencia, con la construcción de una sociedad más justa y humana y evangelizadora de la cultura, tal como se expresa en la misión institucional, la calidad profesional y humana de la docencia son atributos indiscutibles. Que ello sea valorado por los representantes, por representantes de los estudiantes y por las coordinaciones de las carreras es sin duda de los mayores reconocimientos que un profesor universitario ha de aspirar. La calidad de nuestra enseñanza ha de verse reflejada en la calidad de los trabajos de los estudiantes. El que hoy podamos estar reconociendo la destacada trayectoria de estudiantes es motivo de felicitaciones, en primer lugar para los estudiantes, por el esfuerzo, dedicación y compromiso con la excelencia, y en segundo lugar para los profesores que los acompañaron en sus cursos o memorias finales. Todo reconocimiento debe ir acompañado por una actitud agradecida, actitud agradecida que resulta de valorar lo que hemos recibido, lo dado y lo que hemos logrado, actitud que al mismo tiempo nos impulsa y anima a alcanzar metas, tener nuevos logros, a construir un mejor futuro con otros. Un futuro que requiere de la renovación, actualización y apertura de cada uno de nosotros para enfrentar con responsabilidad y creatividad los desafíos que vienen. El esfuerzo, la formación y la dedicación de tantas personas para rediseñar los planes de estudios son la mejor prueba de ello. Hacer este acto de reconocimiento bajo la inspiración de una figura tan destacada en lo profesional y humano como lo es el ingeniero Omar Braga resulta un privilegio. Lo que hemos escuchado hoy en esta ola magna sobre su persona nos anima a seguir creyendo que más allá de los cambios, las épocas o las circunstancias, los valores del respeto, la generosidad y el compromiso siguen más vigentes que nunca. El ingeniero Braga supo, sin duda, ganarse el respeto, el agradecimiento y el cariño de sus amigos, compañeros y colegas. Seguramente no hay reconocimiento mayor que ese. Estimados profesores, regresados, colaboradores, amigos y familiares de esta obra, deseamos que alcancen sus logros y sus metas, que puedan ser mejores cada vez en las tareas que les han encomendado, pero que fundamentalmente al final de sus trayectorias académicas, profesionales, empresariales, familiares, los que han compartido con ustedes su caminar, sientan por ustedes el respeto, el agradecimiento y cariño que el ingeniero Braga supo ganarse. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Cuadro y también agradecemos a todos ustedes por su presencia en este acto y los invitamos a compartir un grintis a la salida de la vía de la vía. Muchas gracias. Agradecemos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.